Mi sangre corre bien negra, color de la Pachamama Dios santo que riera el camino para mi alma Mi sangre corre bien negra, color de la Pachamama Entonces canta mi lengua con voz eterna que alumbra Mis antiguos hermanos herederos de la luna Entonces canta mi lengua con voz eterna que alumbra No tengo día ni fecha porque soy dueño del tiempo Mis padres me han enseñado como habitar en el viento No tengo día ni fecha porque soy dueño del tiempo Porque soy dueño del tiempo Soy moco y sangre pura Y en la tolería que entre los montes penduras Soy dueño del tiempo Soy moco y sangre pura Manos que amasan la tierra haciendo el pan de la vida El alimento sagrado resucitando mis días Manos que amasan la tierra haciendo el pan de la vida Yeah, 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 yeah Di rebeldía silencio llevo a la luz de Lucero Los que me han traicionado duro reciste el infuero Di rebeldías silencio llevo a la luz de Lucero Que yo vuelvo en verano, y que volví de la gente, somos dueños de la historia Porque yo vuelvo en verano, abrazado a la memoria Porque soy dueño de tiempo, y sangre pura Que yo vuelvo en verano, y que volví de la gente, somos dueños de la historia Soy bocobir, sangre pura